¡Eso! ¡Es Hidalgo con Olímpas, oiga! Nos van a abrir el cerveza por acá porque nos chingan todos los aparatos, ¿ah? Vamos a cantar esa melodía, pero la vamos a cantar todos juntos, ¿sí? Todos los borrachos y todas las borrachas se tienen que saber esta melodía, ¿ah? ¡Y arriba, Hidalgo! ¡Ahí va esto, dice! ¡Ahí va esto, dice! Y me dejé, me abranjado, no voy a hacer, me esperaba, que no me ha llegado, porque me hice, me ha intentado, y en el recuerdo, que me han apurado, y en el recuerdo, me he metido a la esquina, me he metido a una gana. Y me senté y le pedí al cantinero, ¿qué pasa? Una copa y después de esa botella, junto a mí, se arregló el compañero, que muy triste, perdimos su pena, él también se quedó en una esquina, ¡Ay, lo vi! Tampoco fue herida. ¿Dónde estamos? Te dije tu nombre, mi versión de la cara en que vive, un cigarro, me pido a tu nombre, cantinero, ¿qué pasa? Para decirme, ya no sigas, me dijo llorando, era misma que estuve esperando. Y ese es para todos los que andan más en amores Se llama El Corumpio, dice Vamos a llamar a los más personas, familias nombradas Máganos a la puerta, a los hermanos de Puerto Rico Vamos a cantar a todos, acérquense, venganse, vamos a cantar esta noche Ya lo vamos Para los amigos, saludos, venganse, venganse, venganse Para los amigos, vamos a cantar, dice Para Chema, acérquense por tomar algo Para Chepa, el Corumpio, ándale primo Vamos a cantar, dice ¿Cuántas veces? Eso es que la vida es un orgullo Eso es que la vida es un orgullo Eso es que la vida es un orgullo ¡Ahí va todo! El cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento.